Para las personas que están buscando una casa bien bonita para vivir con la familia y lo más importante, en un lugar muy seguro, quiero que me permitan mostrar esta casa quinta que estoy vendiendo a aproximadamente unos 5 minutos de una ciudad capital. Exactamente, esta propiedad se ubica en la ciudad de Llopal, en el departamento de Casanare, al oriente de Colombia. ¿Qué tenemos aquí o qué les puedo ofrecer? Es una casa que está en un lote de 800 metros cuadrados, en construcción tenemos aproximadamente unos 480 metros cuadrados. ¿Qué tenemos también al interior de la casa? Tenemos 4 habitaciones en total, 4 baños, cocina integral, sala de estar, espacios ambros, corredores y todo lo demás. Tiene también zona de parqueo, una buena piscina para que la compartan con la familia, los amigos, los fines de semana y todo lo demás que se puede hacer aquí en un lugar muy seguro y muy tranquilo. Por razones de privacidad y seguridad, no la voy a mostrar al detalle, las personas que estén interesadas pues agendarán una cita y la ven en persona. También les quiero contar que lo que ustedes están viendo en pantalla es un sector bien bonito, es un sector exclusivo aquí de la ciudad de Llopal, Casanare. Así, vuelvo y digo, tranquilo, seguro, el clima es bien agradable para que ustedes vivan muy cómodos y muy tranquilos con la familia. ¿Cuánto vale esta propiedad? Vale 450 millones de pesos colombianos. En dólares sale como en 100 mil dólares aproximadamente, ese es el precio en dólares. Las personas que estén interesadas en esta propiedad me pueden contactar al número que aparece en pantalla. También no olviden compartir este video con las personas que ustedes crean que les pueda interesar este tipo de propiedades. Dejar su buen me gusta y dejar su buen comentario. Gracias.